Hoy he venido a Chiclana para hablar de un tema fundamental y que afecta a millones de personas en el mundo, que es la diabetes. Hoy os he citado aquí porque vamos a hablar de un tema muy importante, que es el de la diabetes, el del azúcar en la sangre. Pero yo os quería preguntar, ¿habéis tenido alguna vez problemas de azúcar alta? Yo tuve problemas de azúcar, pero es estacional. El último mes de embarazo tuve problemas de azúcar. ¿Te tuviste que poner insulina? No, ni pastillas nada, solamente el control del piquete y la comida o una dieta que me pusieron. Y se te controló, ¿no? Sí. La diabetes tipo 2 es una enfermedad íntimamente relacionada con la obesidad. Y aunque es una enfermedad que se da en adultos, cada vez se está viendo en gente más joven. Bueno, lo primero que querría preguntaros es si en vuestra familia hay ya alguien que tenga problemas de azúcar alto en sangre, si tiene diabetes. Ahora mismo mi madre, bueno, de herencia nada, solamente hace unos años, debido a una pancreatitis que tuve y el rey de ahí pues me dio el azúcar. Hay muchas personas que asocian diabetes con comer mucho azúcar y eso no es así. Pero Antonia, ¿cuándo tuvo la pancreatitis el páncreas se destruyó completamente? Sí. De momento me la están controlando cada seis meses, una analítica. Claro, pero cuando una persona tiene pancreatitis y el páncreas se destruye, puede que coincidiera el después de la pancreatitis a descubrir la diabetes. Pero si la diabetes ha sido por el páncreas, hay que poner insulina. Entonces en este caso debe ser una diabetes genética. Bueno Paloma, ¿es decir, bajamos de peso, disminuimos el riesgo de tener diabetes? Por supuesto. Digamos que además de la predisposición genética, uno de los factores que más influye a la hora de desarrollar una diabetes es que es sobrepeso. Hay muchos tipos de diabetes y no todas son iguales, pero en general la diabetes tipo 2 no suele dar síntomas. Pero el problema es la diabetes de los adultos, que se llama de los adultos pero que cada vez vemos en gente más joven. Ese tipo de diabetes, que es el que desarrolló tu madre, no da síntomas. Es un veneno silente que poco a poco va dejando depósitos, puede dar problemas circulatorios y acaba matando. Una persona con exceso de peso y además con antecedentes en su familia de diabetes, es importante que se haga algún control. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar haciendo la prueba. Vamos a empezar por ti, que tuviste ya azúcar en el embarazo. A ver cómo estás, ¿vale? Te lo quieres hacer tú, que ya sabías cómo hacerlo. Muy bien. Teniendo en cuenta que tu desayuno no ha sido copioso y que casi han pasado dos horas, tus valores están bien, pero están bien para los límites que ponemos a una persona con diabetes. De manera que sí que es verdad que tienes esa predisposición a desarrollar diabetes, ¿vale? Para lo más, yo me los quiero hacer, lo que pasa es que yo nunca he utilizado eso. No sé cómo se hace. ¿Tú me lo haces? Sí, claro. Venga. Mira, lo puedes hacer en cualquier dedo. ¡Oh! ¡Qué duele! ¡Anda ya! ¡Qué mandito de la calambre! Apreta tú el dedo donde te... Muy bien. Ya con eso es suficiente. Tu 143, mira lo que ha salido. Las hermanas es un claro ejemplo de que si tienes exceso de peso y antecedentes en tu familia de diabetes, tú también puedes tener predisposición a tenerla. Bueno, os veo a las dos con una cara de bastante preocupación. Si os parece, no hay nada para cuidarse como estar bien informado. Vamos a hablar un poquito más sobre la diabetes. ¿Vale? Vale. Todo el mundo habla de la diabetes, pero ¿qué es realmente la diabetes? Hoy quiero que todo el mundo lo vea claramente con un ejemplo. Hoy estamos aquí en Chiclana y vamos a hablar de la diabetes. ¿Todo el mundo le suena, no? Vale, pero vamos a explicar porque hay mucha gente que tiene mucha confusión sobre qué es tener azúcar en sangre. Lo primero que quiero enseñar a la gente es que por un lado está el azúcar y por otro lado está la insulina. Sin insulina es imposible que el azúcar entre en nuestras células. Digamos que el azúcar, que lo vamos a representar por estas canicas, es la gasolina que utiliza nuestro cuerpo. Todo lo que comemos, bueno, la mayoría de lo que comemos se transforma en azúcar. También cuando estamos sin comer bastantes horas, nuestro cuerpo produce azúcar, ¿vale? Y este azúcar, que lo ponemos aquí, tiene que ir a todos los órganos de nuestro cuerpo, a todas las células, bueno, pues para dar la energía que necesitan. Para que el azúcar vaya a los sitios a los que tiene que ir, necesita ser introducida por la insulina. Y aquí aparecen estas bolitas, que esto es la insulina, ¿vale? Estas moléculas son las únicas que pueden hacer que el azúcar entre en las células. Por supuesto, los niños que tienen diabetes muchas veces lo que tienen que hacer es pincharse insulina. Pero muchos de nosotros, los adultos, podemos tener azúcar en sangre porque esta insulina que tenemos no funciona bien. Porque muchas veces, cuando hay exceso de peso, lo que hay es mucha comida, muchísima comida. Y todo el azúcar que sobra y que se queda en las arterias va ensuciando nuestras arterias. O sea, ¿cuánta gente tiene aquí diabetes que lo quiera decir? No, yo sí la tengo, yo sí la tengo. ¿Tiene diabetes? Hace más de 20 años. Ahora me han puesto hace un año y pico, me han puesto de 100, precisamente. Claro, o sea que ya ha tenido problemas de corazón por esto. El exceso de azúcar en nuestras arterias las va manchando y va impidiendo que la sangre llegue a donde tiene que llegar. Y para verlo más claramente, vamos a ver el caso de Sebastiana. Hola, Sebastiana. Miradme, y os presento a Sebastiana que ya nos va a contar su caso, porque ella es diabética, ¿verdad? Sí. Bueno, Sebastiana, ¿cuándo te diagnosticaron la diabetes? Ya a los 22 años, que estaba tomando la pastilla para no quedarme embarazada. Y me sacaron que era diabética, me dijeron que tenía un papiloma, me lo quitaron, al quitarme eso voló la pierna, me se puso hinchar, hinchar, roga, roga, y me dijeron que me tenía que cortar la pierna. ¿Cómo se vive una situación tan difícil? Yo fatal, porque parecía que yo estaba en una nube. Cuando ya te habían cortado el dedo, la pierna seguía fatal. Sí, todavía tenía fatal. ¿Todavía tenías peligro de que te la cortaran? Todavía, y me dice, la última obsesión vamos a hacer esta, le vamos a abrir la planta del pie, para quitarle la infección, esa es la última obsesión que yo tengo. La diabetes tipo 2 puede ser una enfermedad muy peligrosa, pero lo bueno es que si uno se cuida y hace lo que le dice el médico, y lleva hábitos de vida saludable, puede tener esta enfermedad bien controlada, y yo creo que merece la pena.